Hola a todos, ¿cómo están? Me encanta compartir con ustedes un poquito sobre nuestra hermosa cultura, así que sí, hoy es día de una fábula maya. Acompáñame. ¿Has visto alguna vez un armadillo sin concha? ¿O te has preguntado por qué los armadillos tienen ese caparazón espectacular? Bueno, he aquí las respuestas. ¡Wech! La armadilla quería hacerse un huipil para asistir a la danza de primavera, la gran fiesta a la que van todos los animales del maya vistiendo sus mejores galas. El jaguar estrena manchas brillantes, el colibrí plumas coloridas, el solo nuevo peinado con su exuberante cabellera. Wech quería estrenar un huipil, pero nadie quería enseñarla a tejer. La araña no la quería más en sus clases. La armadilla tenía unas patas tan cortas que no podía hacer ni una sola puntada. Además, siempre se quedaba dormida en clase. Vete de aquí y no vuelvas más, le decía la araña con enojo. ¡Regresa cuando no interrumpas mis clases con tus ronquidos! ¡Híjole! Nadie quería enseñarle a Wech a tejer su huipil. Frustrada y triste, la armadilla se metió debajo del tronco de la ceiba madre, sacó su hocico del agujero en el que se había escondido y comenzó a llorar a gritos diciendo Quiero aprender a tejer, nadie me quiere enseñar. Sus quejas eran más fuertes que los gritos de los monos, que el rugido del jaguar, que los tronos en la tormenta. Quiero aprender a tejer y nadie me quiere enseñar, gritaba día y noche. Lloró por tanto y tanto tiempo que los animales fueron a pedirle a Balaam, el jaguar señor del Mayab, que hiciera algo para callarla. El jaguar intentó calmar a Wech con sus palabras amables, pero como no dejaba de llorar, intentó sacarla de su escondite, pero la armadilla se fue metiendo más y más dentro de la tierra. Balaam reunió al consejo de animales en el interior de una cueva y aún dentro de esa apartada gruta se escuchaba llorar a Wech. ¡Quiero! ¡Nadie! Es ley en el Mayab educar a todos aquellos que lo pidan, dijo el jaguar. Hermanos animales, les pido que quienes sepan hacerlo, por favor le enseñen a tejer su huipil. Pero nadie quiso enseñarle. Ok, ok, entonces, como no quieren cumplir la ley, gruñó el jaguar, les diré mi decisión. ¡Queda cancelada la danza de primavera! Al escuchar aquellas palabras, los animales se organizaron de inmediato para ayudar a Wech. Nukum, la lombriz, escarbó debajo de la tierra para avisarle al conejo que había decidido ayudarle a cumplir su deseo. La araña le enseñó a tejer su huipil, la mariposa a elegir la tela, el colibrí a combinar colores y el faizán a portarlo con elegancia. Fech, la garrapata, le mordía el pellejo cada vez que se quedara dormida. ¡Urale, urale, despiértese! Fue así como Wech, la armadilla, estrenó su hermoso huipil en la danza de la primavera. Tanto le gustó aquella prenda que nunca más se la volvió a quitar. Cuando pasó el tiempo, aquel huipil hermoso se fue ensuciando con barro y musgo, haciéndose cada vez más duro hasta quedar convertido en una áspera concha que es hoy en día. Esa concha en la que puede mirarse el delicado tejido de la araña y las gruesas puntadas de la armadilla Wech. Fin de la fábula. Fue así como el armadillo conservó su concha maravillosa y hermosa. Y también los animales del mayab aprendieron algo muy importante. La educación es un derecho para todos. ¿Te gustó la fábula? Todos podemos enseñar algo a los demás de la misma forma que aprendemos de ellos. Me encantaría leer tus comentarios y qué cosas has aprendido de los demás. Nos vemos en la próxima fábula. ¡Gracias!